¡Hola, hola, gamers! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, comenzamos otra vez con PES 2017 y el ser una leyenda del goleador Artro. Ya saben que hemos tenido unas temporadas muy difíciles, no tanto por la... o sea, la dificultad está bien todo. Yo sé que la marca tiene que ser difícil, ¿no? Pero lo que más odio es que el jugador se lesione. Por sus lesiones hemos perdido muchas fechas del Brasileirao, hemos perdido Copa Libertadores en semifinales después de haber hecho, creo que yo, algo decente. Hemos perdido Copas Brasileñas y, bueno, ya saben, ganamos solamente una Copa Brasileña en cinco temporadas... bueno, cuatro temporadas y media en Brasil. Ya que aquí estamos comenzando en la Bundesliga, ya saben que el formato del calendario entre el sudamericano y el europeo es diferente. Así que, bueno, ya el goleador tenía que irse de allá, de... ya tenía que emigrar, bueno, porque si me seguía allí, pura lesión y lesión y lesión y lesión y lesión. Y yo sé que acá no... vamos a decir que acá no va a haber lesiones. Seguramente va a haber también. Pero, bueno, hay que tratar de hacer... es otro nivel, ¿no? Es otro nivel, así que, bueno, hay que ver qué tal nos va. Bueno, ahora, la primera vez que va a jugar un goleador en la Bundesliga. En la Bundesliga es, ya saben, la puse recién, mira, está el equipazo que tiene Socrates, Ginder, Guerreiro, Pichester, Wade, Remarco, Reus, Castro, Oscar y Mario Goxe y el goleador. Qué equipazo que tiene también el Borussia Dortmund. Estamos en el 80%, obviamente, de valoración del entrenador, pero eso va a ir cambiando, supongamos, vayan avanzando los partidos. A ver qué tal nos va en este equipazo, que es el Borussia Dortmund. Felizmente nos pudo aceptar. Yo creo que está, obvio, si el goleador tiene un buen nivel, ¿eh? Así que es un equipazo en Borussia. Muy bien, en nuestro estadio, Borussia Dortmund vs. Freiburg. Esta va a ser la primera temporada y la hemos agarrado al principio porque, como les digo, acá el formato es diferente. Mira, mira ese estadio, Papu. Ahí está, el goleador. Por fin dio el salto a Europa. Después, para mí, hizo una buena temporada en Brasil. Lo único que le faltó es no lesionarse tanto. Es lo único porque después lo patearon por todos lados y demostró que es un gran jugador. Vamos a ver qué tal nos va en Europa. Arrancamos nuestra carrera en Europa. No sé si es que regresaré a Brasil o a Sudamérica. En algún momento regresaré, seguramente por una temporada o dos, no sé. Pero ya eso será, ya saben, durante un tiempo. Ahora vamos a concentrarnos acá en Europa. A ver qué tal nos va. Ya tenemos 22 años. Tendrá 23, 22 años. Tendrá el goleador. Y bueno, ya saben que las temporadas anteriores se nos fue un jodido. Y ahí está. Ahí está el goleador que va a arrancar aquí en Borussia Dortmund. Un gran equipo con gran historia y todo lo que quieran. Ahí estamos justamente en el PES 2017. Trae el estadio de Borussia con todo el cántico, ¿eh? Así que, bueno. No sé cuánto nos quedamos en Muriusa. No lo sé. Vamos a ver. Muy bien, qué paso tiene Borussia, ¿eh? Tiene a Vendry, a Bartra ahí, a Chorle. A Guameyang también es un jugadorazo, ¿eh? Estamos ahorita en el lugar de Guameyang. Porque justo nos ha puesto de titular, pero es que ganamos el titularato. ¿Eh? Para que de verdad nos pongan ahí. Ahí está el goleador ahí saludándose con Gox, creo. Bueno, vamos a comenzar esta liga alemana. La Bundesliga. Así que, bueno, Gamer, pues. Vamos, vamos a ganar. A ver, a ver. A ver, me viste, me viste. Me viste. A ver, el goleador. Ay, no, faltó poco. Buena. Dale, métele. Ahí está. Todo el Oxide. Y estaba recontra Oxide, recontra Oxide. A ver, dale. Uy, buen pase. Vamos, llegas, llegas. Ahí, a ver. Ahí, oh. Buena, buena. Buen, 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 este, cabezazo. Buen cabezazo. Lleva exigido igual. Lleva exigido. Gran pase ahí. Buen centro, pero era complicado. Lleva exigido para ese cabezazo. Cerca, cerca. No, no la pierdas ahí. Uy, bueno. No la pierdas ahí, huevo. ¿Cómo la vas a perder ahí? No sé quién la perdió. Ahí, el defensa creo que la pierde. No, qué huevo. Uno a cero, uno a cero. Bueno, me viste. A ver, viene, 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 viene. Uf, vamos, vamos, síguela. Amienta, avienta y buen cabezazo. Vamos ahí. Uy, casi, casi Oxide, casi, casi. Me hace recordar al Chelsea, eh. Casi va a ser un golazo. Muy cerca. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, a ver, a ver, a ver. La tira hacia atrás. Otra vez, Oxquitar. Y otra vez la salva. Increíble. Fue una gran, gran jugada. Ya me cambiaron a mí, obviamente, por... Gracias por seguir llevando la delantera. Otro, por el delantero, Bomellán, creo que se llama. Es un gran delantero. Justamente ahí aparece. Y mira, hace la jugadita para atrás. Ahí, tira en centro. Buen centro ahí, casi de primera. Y bueno, cambió en cabezazo, pero el arquero. Bueno, uno a cero. Mal de Buck por un error tonto de la defensa, ¿no? Yo sé que debe estar muy enojada la de la hinchada. La hinchada debe estar muy enojada. Y sobre todo por una estupidez, porque en realidad no ganaron por una única... Llegada por una estupidez de defensa. Así de fácil. Bueno, la Bundesliga. El goleador, ahí está. El goleador, el goleador. Que ya espera comenzar ya a desahuevarse y también conseguir más títulos. Bueno, la selección que hasta ahorita no veo nada de la selección en realidad. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ahí está. Creo que se haga eliminatorias. Por fin el goleador. ¿El goleador por fin tendrá eliminatorias? Fue para las internacionales. O sea, para las eliminatorias, creo. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Anuncia la goleador para la eliminatoria de América del Sur. Bien, al fin podemos jugar eliminatorias. Uy, qué tal temporada. Champion. Todo tenemos aquí, ¿eh? Bueno, no me gusta la huevada. Que me han puesto de dorsal. Así que quiero la número... La nueve. ¿Quién la tiene la nueve, huevón? A ver, ¿quién la tiene? Mor, dame la nueve. Dame la nueve. No me jodas. Que me den la nueve. Parece que ya voy a comenzar a jugar eliminatorias para el Mundial. Eso va a estar interesante. No sé cuándo, pero parece que pronto. Todavía jugué la Champion también. Por primera vez ya había jugado a los Libertadores. La directiva de Closy, tu opinión. Nos alegra decirte que ahora tengo la nueve. Obviamente, huevón. ¿Quién carajo va a ser que tiene la nueve? El goleador tenía que tener la nueve. Bueno. Estoy jugando ahí con Marco Reus y todos los muchachos. Con Oscar Gaxe y todos los demás. Bueno, estoy con el Bayern. Puta madre. El Bayern es un equipazo. El clásico, el clásico. La primera vez que voy a jugar con un equipo tan grande así como Bayern. Como el Bayern de Múnich. A ver. Lo que pasa es que... Bueno, acá las temporadas son más completas. Obviamente lo que trae los torneos tal como debe ser licenciado todo. Bueno, en el Allianz Arena. Tremendo estadio también. Increíble el Allianz Arena. Bueno, ahí está Neuer. Y bueno, eso es lo que pasa el Bayern. Así que hay que tener cuidado. Bueno, es un placer. Un clásico. Bueno, vamos con todo. A ganar, a ganar. Señor. Fernando Niembro con usted. A lo largo por arriba. Un pase ahí. Ya. Qué buena pelota le pusieron. Oh, ayer. A ver, a ver. Oh. Cerca. Ay. Sí, un poquito más de comba. Iba a dar el pase, pero no sé, no sé. No llegué a ver con claridad a un compañero. Buena jugada del goleador. Se quita ahí a uno, a otro. Y cerquísima, cerquísima. Cuidado, cuidado, cuidado. Golazo. 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 ¿Qué más puedo decir? Golazo de Arjen. Golazo de Arjen, Robén. ¿Qué más puedo decir? Le dejaron justo el ángulo. ¿Qué más? Le dejaron justo el ángulo. Ahí. Ahí le dejaron todo. ¿Qué iba a fallar? Uno a cero. Qué bolento. ¡Ay, qué buen pase! ¡Ay, de Millán! La falló increíble. Increíble. Vamos. Vamos, vamos, Borussia. Bueno, se acabó. Se acabó ahí. Dos. Uno a cero. Bueno, nos ganaron con el gol de Robén, que era jodido de parar eso. Le dejaron una oportunidad y la mandó a dentro. Listo. Y bueno, la única que tuvo el Borussia fue la nuestra, nada más. Dos partidos. El otro, bueno, este partido era, digamos, obviamente era perdible. Pero el otro no, el otro no. El otro era ganable totalmente. Pero bueno, es que comencé solamente el inicio. Ahora vamos a jugar la Champions. Me parece que viene la Champions. A ver, nos tocó contra el Ajax, el CSK de Moscú y otro equipo que es el Serchin Mahun. No, qué mierda. Bueno, al menos nos tocó un grupo accesible. Es un grupo accesible. El mejor jugador de la BFA fue Neymar. Muy bien. Y era hora que Neymar ganara algo ahí. Ya me si lo había ganado a Pipita también. Ahora Neymar es el ganador de esta edición. Bueno, muy bien por Neymar. Felicidades. Ahí está. Neymar. Neymar Junior. Bueno, es el momento de que comencemos nuestra Champions League. A ver qué tal nos va. Luego viene un partido con Colombia. Creo que ya se vienen las eliminatorias. Comenzamos las eliminatorias a ver si podemos clasificar a nuestro primer Mundial. Bueno, antes de eso vamos a jugar con Hamburgo. Y luego creo que vienen las eliminatorias. Me parece. Bueno, seguimos siendo titulares. Pero hay que anotar goles para ganar. A ver, Colombia, Ecuador. No sé si es Colombia, Ecuador o Venezuela. Y Bolivia luego. Bueno, a ver. A ganar, a ganar muchachos. A ganar. El Hamburgo. Es ganable. Ya nos ganaron dos partidos seguidos. Bueno, el primero fue una huevada. Y el segundo, el Bayern. Bueno, aprovechó una y listo. La mandó a guardar. Bueno, somos locales. Hay que reivindicarnos. Vamos con todo. Vamos, goleador. Vamos. Borussia. Estamos esperando la salida de los equipos. Mientras se cumplen la formalidad de Freya. Qué paso que tiene, huevo. Hay que aprovecharlo. Así que bueno, vamos. Vamos con todo a ganar. Borussia. Amigo y colega. El señor Fernando Niembra con ustedes. Hola, Mariano. Qué felicidad. Un gran partido tenemos por delante. Eso. Se equivocó. Ahí va el goleador. Gol. ¡Un gol! Y ahí arrancó el goleador. Su primer tanto. Acá. La recupera. Se le equivoca el defensa. Se hace el espacio. Le mete el zapatazo inatajable. Inatajable ese disparo. Ahí está el goleador. El goleador. El goleador ahora. Espera a ser el goleador del Borussia Dortmund en Alemania. Le mete ahí. Toma. Vamos. 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 Uno a cero. Uy, uy. Cuidado, cuidado. Que se da el Hamburgo. Buena. Bien el defensa. Muy bien. Muy bien el defensa. Muy bien. Porque estaba solo. Estaba totalmente solo. Miren. De haber sido gol. Pero se mete ahí muy bien. Cuidado. Cuidado. No. Bien, bien. Uy. Pero tanto nos disparan desde lejos. Desde lejos. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos con la recuperación. Hay que recuperar rápido la pelota. El tanque nos trata de hacer desde lejos. Ese es un disparo. Pero bien. El portero atento. Petersen. Ahí. Falta, falta. Falta, falta, falta. Falta, por supuesto. Bueno. Si ya comenzamos, les digo que las patadas también son en Alemania. Creo que son en todos lados. En este peso y son en todos lados. Porque mira, otra vez la recibo y pa. De arranque, de arranque. Ni te esperan nada. No, déjate joder. No seas así. A ver. Y listo. Creo que ganamos. ¡Ey! ¡Tomare! Listo. Se acabó. ¡Victoria! Con el gol del Artru. Y la gente lo aplaude. Y lo aplaude también los del Hamburgo. Se lo merecía. Se lo merecía. No lo merecíamos. Bien jugado. Bien ganado. No lo merecíamos. Igual no tuvimos muchas oportunidades. Pero realmente el goleador aprovechó la que tuvo. La que tuvo. La que tuvo Clara. La aprovechó. Bueno. Y fue nuestro primer gol. Y nuestra primera victoria que le dimos a el poderoso Borussia. Y los tres primeros puntos. En la temporada. Muy bien. Muy bien goleador. Muy bien. Yo confío en él. Lo que pasa es que ya saben. La marca en todos lados. Ya me di cuenta que en todos lados es igual. Es igual. Te van a patear. Bueno. Parece que se vienen eliminatorias. Para esa en la selección. Por fin. Estaba esperando el momento de que me llamaran para jugar eliminatorias. Así que bueno. Ya esto es el periodo de fichajes. Que bueno. Eso ya no importa. Que por ahora. Está Lewandowski. Sumar. Equipazo. Lewandowski. Tiago. Gens. Pettersen. Rodríguez. Star. Milosevic. Neuer. Pettersen. Buen equipo. Bueno. Buenos jugadores. Mejor dicho. Colombia. Entonces nuestra primera jornada eliminatoria será contra Colombia. Titulares. Obviamente. Que no van a dejar en la banca. No jodan. Bueno. Esto ya es forlén mundial. Tratar de clasificar. De hacer un buen partido. A ver. Qué tal nos va. Colombia es un equipo complicado. Es un equipo con grandes jugadores. Con gran talento. En una selección poderosa. Y bueno. Vamos a tratar de ganarle. Al menos de visita. Vamos a ir de visita. Contra Colombia. El debut del goleador. En las eliminatorias. Esto ya viene a ser nivel de selección. Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos. Muy bien. Cuando es en la blanquirroja es otra cosa. Cuando es en la blanquirroja es otra cosa. Obviamente no es el capitán todavía. Algún día. Algún día. Ahí está cuadrado. No pasa si está la James por ahí también. En lo que a fútbol se refiere. O Raramel Falcao. Hola Mariano. Qué satisfacción estar al lado tuyo. Y ante este trascendental encuentro. Lo que está James ahí está. No se estará Falcao. O tiene grandes jugadores también. Ahí está. Muy bien. Ahí está el goleador. El goleador. El número 11. El goleador que se pone la camiseta de la selección peruana. Para tratar de hacer algo. ¿No? Para tratar de llevar al equipo lejos. Bueno. Al menos eso esperamos. Ahí está. Bueno. Hay varios cabezón que... Hay jugadores que la verdad no pisador. Hay unos medios raros ahí. Hay unos nombres medio raros. Pero bueno. Ya sabe que así es el pez. ¿No? Está James Rodríguez Cuadrado. Está en la fuente. Y bueno. Joder es ahí. Y Barbo no está. ¿No? Acá tenemos jugadores también raros. Que no está Claudio ni Pizarro. No. No está Claudio Pizarro. No está Cueva. Van Tapia nomás es el que reconozco. Y acá ahí es. Pero bueno. Vamos, vamos. Son las eliminatorias. Y hay que dar lo mejor. Por tratar de hacer un buen partido. Así que bueno. Vamos con todo. A ganar. Perú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le dieron al goleador. Se metió. Buena, buena. Buen pase. Buen pase, huevón. Buen pase. Buen pase. Buen pase. El pase fue muy bueno. Muy bueno porque llega y el defensa no puede hacer nada. Y ahí estuvió cerca. Si no se metió y iba al arco. Hace rato tienen que hacer eso. Uy, uy. Se equivocó. Va el goleador. Va el goleador. Va el goleador. Para el primero, para Perú. El primer goleador. Gol carajo. Gol. Gol peruano. Gol de Arturo. Gol del goleador. Su primer gol con la selección. Se equivocó el defensa. Estaba dormido. Pero el goleador no. Y va. Y con toda la categoría, la calidad de un crack de lo que tiene que ser, anota este gol. Con esta definición. Ahí está. El goleador peruano. El goleador que tenía que aparecer en un partido como este. Aparece. Porque ya está. Ya está. Parece que viene el mejor momento de él. Ahí está. Ahí está. El 1 a 0. Vamos, Perú. Carajo. Vamos, vamos. El primer tanto del goleador. 1 a 0. Ahí, mira. Me viste, me viste, me viste, me viste. Buen pase, Papu. Buen pase. Buen pase. Ahí, anótalo. Ay, bien. Bien. Casi, casi. Buen pase, buen pase. Dale, dale, dale. Cuidado. Puta madre. Gol de cuadrado. Gol de cuadrado. Carajo. Gol de cuadrado. Ay, había sido un palo ahí de James, creo. No sé de qué. Creo que el centro había sido de James. Y bueno, un buen cabezazo ahí que choca acá el palo. Y bueno, ahí, gol de cuadrado. 1 a 1. Cuidado. Cuidado. Uy. Pasó cerca, no sé, huevón. A ver. Pasó cerca, creo que ese disparo, eh. A ver, a ver, déjame ver. Oh, sí, sí, rozó. Ya, me viste. Buen. Me viste ahí, eso. Ahí. Ah, pégale. Bueno, empate. Un empate en un partido difícil. El goleador anotó su primer tanto con la selección al partido en oficiales. Está bien, ¿no? Por ahí que nos faltó más, nos faltó más. Creo que fue un partido parejo y creo que este fue un, digamos, que el empate justo, ¿no? Colombia aprovechó la única que tuvo. Nosotros también aprovechamos la clara que tuvimos. Porque después no tuvimos casi. Y bueno, sumamos un punto de visita que es importante. El goleador anotó justamente. Le quedó en una... Siempre hay que estar ahí presionando la máquina porque a veces se puede equivocar. Bueno, viene Bolivia a ver si podemos sacar los tres puntos. No sé si jugaremos de local o de visita. Pero se puede, se puede ganar. A todos se les puede ganar, pero hay que jugar bien. Mira, mira la calidad con que la definió el goleador, ¿eh? El goleador. Bueno, vamos a ver si nos va a tocar de locales. Sí, en el estadio nacional. En el estadio nacional tenemos que ganar, hombre. Déjense de joder. Tenemos que ganar en nuestra casa y necesitamos los puntos. Necesitamos los puntos si queremos jugar. Si queremos llegar al mundial, digo. Bueno, vamos a ver. A ver. Perú-Bolivia. Estamos en el estadio nacional. Estamos en las eliminatorias. Esta temporada parece que va a ser de las largas. Ojalá que sin lesiones. Eso es lo más importante, creo. Bueno, vamos con todo. A ganar, Perú. Hola, Mariano. Un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Ahí. Va el goleador. Ahí arranca el goleador. Se mete el goleador. Ahí va. La volvieron a sacar. Buena, 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 buena. A ver, revés. Ahí va el cabezazo. No, ha hecho con el palo. Bien, bien, igual. A ver, dámela, dámela, dámela. Acá, 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 acá. Ahí va, 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 va. Va. Uy, si mirá el rebote. Bien, bien, bien. Como llegó a sacarla. Voy, voy. Ahí va el goleador. Gol, gol. 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 Cántelo, 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 cántelo. Gol, gol, gol. Otra vez de la selección. Gol, carajo. Vamos, Perú. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Aquí está el derechazo. Bueno, qué tal surdazo, mejor dicho. Qué tal zapatazo que le mandó ahí, eh. El goleador aquí en el Estadio Nacional pone ahí el 1 a 0 para la selección peruana. Ahí está. Vamos, carajo. Y con todo ese pelea con el Valderín y todo. Vamos, Perú. Es un pase que rompe la defensa. Uy, cuidado, cuidado, que se viene Bolivia. Gol. Vamos, defensa, vamos. Solo lo dejaron, solo, solo. Mala ahí la defensa, solo, lateral, no hace nada de bueno. 1 a 1. A ver, a ver, ahí ya la tiene, la tiene. Golazo, qué golazo. Gol. Golazo, qué golazo, qué golazo. Ángeles, Ángeles, Ángeles creo que se llama. Gol, garajo, gol, gol. Qué golazo que hizo, eh. Qué golazo, vamos, Perú, vamos, carajo. Qué golazo que se mandó. Qué golazo que se mandó, eh. ¿Cómo para el balón ahí? Ahí, mire, qué es esa. Mira, epa. Y, oh, mamita, qué pinturita de gol, eh. Qué calidad para bajar un balón. Ahí, ahí está. Y juegales, golazo. 2 a 1. Buena, papu, ahí. Eh, eh, eh. Corta, ahí se levanta el goleador, se levanta. Eh, puta madre. Cuidado con las faltas. Métele, métele, métele. Métele. Eh, uh, ah, bueno. Ah, bueno. Qué pinturita, qué golazo. No, cabezón. No, golazo. Otra pinturita increíble. Qué golazo, qué golazo se mandó este cabezón, eh. Literalmente, qué golazo. Qué golazo. Vamos, Perú, carajo, vamos. Qué golazo, en serio. A ver, mira, mira, qué pinturita, qué pinturita, qué pinturita, nada más que decir. Otro golazo, eh. Le esperó, bueno, le cayó del rebote, ¿no? De ahí. Qué golazo. 3 a 1. Ahí está, ahí va. Arranca, arranca. Arranca el goleador, a ver, no sé si lo sigo, no. Ahí va, se lleva uno, ahí le pega. Ah, buena, 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 buena. Lo intentamos, al menos. Lo intentamos, a punta de velocidad, a punta de potencia. Ahí está, se le querían, lo querían reventar ahí, pero le dice. Y ahí, apurado, pero cerca. Ah, espera, espera. A ver, va, va, va. Lo intenta, lo intenta. Ahí, hágalo, papu, hágalo. No, no, solo, te dejé, huevón. Devuélvemela, devuélvemela, devuélvemela. A ver, ahí. Ah, ya termítalo, ya está. Le di un pase gol, eh. Bueno, ahí está. 3 a 1, ganamos, con dos golazos, en realidad. Ya saben, el gol de arte también fue un golazo, pero los dos golazos que hicieron los otros fueron increíbles. Y 3 a 1, creo que justo porque fuimos más, tuvieron más oportunidades. Ellos tuvieron una y la aprovecharon. Bien ganado, 3 puntos que teníamos que ganar acá, en nuestra estadio, en nuestra cancha. Así tenía que ser. Y bueno, esos 4 puntos nos ponen segundos por ahora, pero falta muchísimo todavía. Falta muchísimo, nada está dicho. Nada, nada, absolutamente nada está dicho. Uy, mierda. Y ahora encima se me viene la Champions. Qué temporada, eh, qué temporada. Y se me viene la Champions League. El debut del goleador ahora, ya había sido las eliminatorias, ahora la Champions League. Muy bien, comenzamos con el Ajax. Muy bien, va a ser el debut del goleador en la Champions. Ya habíamos jugado a Libertadores. Y habíamos hecho buenos Libertadores para mí. Y ahora vamos a tratar de hacer buenas Champions. A ver, qué tal nos va en la Champions. Tartar de llegar lo más lejos posible. Y al menos no lesionados. Si jugamos bien, al menos no lesionados. Yo que me eliminen, pero jugando en cancha, ¿no? Que no me eliminen fuera de la cancha. Es que me eliminen jugando. Porque siempre me... En la Libertadores me eliminaron sin jugar. Ahí está el goleador, carajo. Poniéndose en la formación. El 9. ¿Por qué me ponen al último? No importa eso. Ahí sale. Muy bien, será nuestro debut, gamers, en la Champions League. Es una competición de gran prestigio. Ya saben que la Champions es la orejona. Allá en Europa. Y bueno, escuchen el libro. La UEFA Champions League. Que tema hace. Que tema hace. Y ahí está el goleador. Al lado de Osquitar. Y de Mario Goxe. Y de Reus. La fotito del recuerdo. Ya saben. Guárdenla en sus PCs o donde sea. Ahí está. Listo. Que equipazos. Que equipazo, huevón, eh. Burkis, Socrates, Hinder, Guerrero, Pixel, Castro, Will, Reus, Goxe, Oscar y el goleador Arthur. El Ajax va con Anana, Tete, Bielman. A ver, déjame ver. Riet, DeWalt, Tete, Van Der Buick, Leysen, Basuel, Jones, King y Gaxi. Muy bien. Queda todo listo para el primer partido del goleador en la Champions League. O bueno, su debut en la Champions League. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ahí está el baloncito. Bueno, vamos. Vamos a ganar, Borussia. Con calma, Mario. Qué gran pase le mandaste ahí. A ver. A ver. Buena, buena. Epa, epa, eh. Cuidado con esas faltas. Bueno, empate. Empate. Partido dudo, como siempre. Típico de Champions League. El Ajax es un buen equipo. Saben que es uno de los mejores de Holanda. Es un equipazo. Así que estuvo para cualquiera de los dos. Creo que es el de los más difíciles que nos va a tocar en el grupo. Igual que el SSK. El otro no lo conozco mucho, pero seguramente también es un buen equipo. Así que hay que tener cuidado con eso, eh. A ver, bueno. Seguimos ahora. Concentramos en la Bundesliga. Viene el Schalke 04. El equipo de la Foca Farfán. Los aficionados. Seguimos revolucionando por Teresco Volante. What? ¿Qué dice? Pusieron ahora Teresco Volante. ¿Qué es eso? Ni idea. Yo no soy volante. Soy delantero. Se habrán hueviado. Bueno. A ver. Vamos a la siguiente. Siguiente partido contra el Schalke 04. Bueno, al menos en la selección. Contento por los cuatro puntos. Aunque pudimos llevar los seis. Pero bueno, nos conseguimos cuatro. Ya que nos empataron, ya saben. Pero igual era difícil Colombia más que Bolivia. Y hay que esperar. Aunque quedan partidos difíciles. Pero bueno. Ahora sí es momento de seguir en la Bundesliga. Schalke 04 versus Borussia Dortmund. Y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Así que bueno. Estamos esperando la salida de los jugadores. Es el momento de seguir en la Bundesliga y seguir anotando goles, eh. Bueno, vamos con todo. A ganar, Borussia. Te presento. Por la suerte de lejos. Ay, no. Me la llevé, pero no. Oh, carajo. Me la llevé bien. Pensé que no me la había llevado. Por eso estuve presionando ahí. Pero bueno. Ahí, ahí. Ahí. No había visto eso. Me apresuré. Eso. Ahí vamos. Arrancamos. Arrancamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Eh, eh. Eh, eh. Falta. Royce. Mándala, mándala al arco. Mándala al arco. Ándala al arco, Royce. Oh. Más fuerte. El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Uy, buena. No hay nadie que lo marque. A ver. A ver. A ver. A ver, 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 gol, golazo, gol, 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 el goleador ahí, el recibimiento, que golazo se mandó, que golazo se mandó, golazo, que gol se mandó a punta de velocidad y llevada a drible por acá, por allá, por allá, ole por acá y le mete el tremendo zurdazo inatajable también, con una potencia tremenda, igual creo que debió haber cobrado hasta penales, porque creo que lo llegan a patear allá cuando había disparado, si es que no me equivoco, ahí está el goleador del Borussia, que quiere ser, ahí, ahí debió ser igual, 1 a 0, carajo, 1 a 0, vamos. Se abre el marcador, 1 a 0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¡Uy, cuántos pases van! ¡Uy, casi! ¡Pilotazo largo a dividir! ¡Ahí, me viste! ¡Uy, qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, célebra, lo dice el goleador, célebra, tú también que lo ves! ¡Ahí está el goleador, otra vez anota el tanto, otra vez con un gran pase, un pasesazo, creo que es de Marco Reoso, creo que es de Marco, de ahí está, mira, el goleador le mete otra vez el derechazo, que se me quedó un poquito la pelota, pero el goleador se las ingenió, gran pase ahí, esta es calidad, esa es calidad, la diferencia, hueón, se nota, ¿eh? ¡Burusa Dormund, con todos los muchachos! ¡Ahí está, vamos! A ver... Falta, falta, bueno, siguen pegando, ojalá no me lesionen estos hijos de fruta. Déjense de joder, déjense de joder, mucha falta. Debió ser amarilla, ¿eh? Debió ser amarilla, pero bueno. Y mire, todavía meten patadas, esto. A ver, Marco, Marco. ¡Uy! Le pegó largo, creo. La juega hacia adelante. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía a la noche! ¡Eso! A ver, me viste. ¡Uy, qué buen pase, Papu! ¡Uy! ¡Golazo otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez el goleador apareció una vez más con un pase muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Burusia! Es otra cosa, hueón, es otra cosa jugar aquí. Así me gusta, ahí la lucha a él. Y mira, se hace el espacio, gran pase que le mandan para el balón, se acomode, le mete el derechazo de una sola antes que lo pateen. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Tienes que ser rápido aquí. Tienes que ser rápido, ¿eh? Acomodarte rápido, meterle el derechazo. ¡Qué golazo se mandó otra vez! Ahí está, otra vez el goleador del Borussia Dortmund. ¡Carajo! El goleador del fútbol alemán. ¡Vamos! ¡Epa! A ver, se sigue levantando, ¿eh? A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, al goleador. ¡Uh! Buena, buen partido, gran partido que está haciendo el goleador, gran partido. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uy, otra vez! Otra vez el goleador intentando, pero está hecho un... Está haciendo lo que sea por anotar más goles, ¿eh? Creo que está bien, porque tenía el ángulo, sino que se fue un poco desviado. ¡Ey! Ahí va el goleador Ahí va el goleador En otra oportunidad Ahí va, ahí va, va, va ¡Carajo! Se salvaron ¡Uy, no! Cuidado que se va solo este Cuidado que se va solo ¡Uy, bien, portero! Muy bien, bien atajado ¡Ey! A ver, a ver, a ver Arranca, arranca con velocidad Y lo vuelven a patear Y lo vuelven a patear ¡No, no, no, goleador! ¡No, no te lesiones! Les dije, weón Hay que tener cuidado con esto Les dije Ya sabía, sabía, sabía La típica, ¿no? La típica Ya me lo había llevado Y bueno, no le sacan ni amarillas ¡Qué sinvergüenza! A ver Puta madre, siguen pegando, ¿eh? Ahora a Mosquito también le pega Mira, ya cuando va perdiendo la máquina es así Ahí va el goleador ¡Uy, buen taja! Buen cabezazo Regresó el goleador Yo pensé, seguramente ustedes pensaron que se lesionó Pero no Regresó, weón Porque está en techo Está, no sé Está imparable Está imparable, ¿eh? ¡Qué gran cabezazo! ¡Oh, atajadón, atajadón! Está bien Y bueno, ya sabían que siguen pegando Siguen pegando, mira, pa! Siguen pegando Bueno, se viene el córner Se viene el córner, el córner Ahí el goleador ¡Otra vez el portero! Listo, ahí está ¡Nos ganamos! 3 a 0 Con 3 goles del Ya saben De Artru Del goleador De la fiera, le dicen Y ahora el volante No sé qué miedo Le habían puesto Gran partido, ¿eh? Se hizo un partidazo tremendo Se mandó Se mandó un partidazo Y encima no se lesionó Que es lo más raro, ¿eh? Porque yo pensé que se había lesionado Porque ya se estaba agarrando la pierna Y dije, puta madre Se volvió a lesionar A lesionar Pero parece que no Parece que aguantó Y no sé Espero que no se haya lesionado Lo que pasa es que En estos partidos es difícil Por ahí mantenerse fuera de las patadas Siempre te patean Es complicado Pero bueno Parece que el goleador Está bien Pero Como que anda un poco débil Mira qué grande el goleador Ahí está El Teresco Volante Le han puesto O algo así El Teresco Volante Es goleador de la Bundesliga Por ahora Con 4 tantos Ahí está Ahora viene El Kohn Bueno, el Schalke No sé si defendió mal Pero creo que jugamos muy bien Más que defendió mal Los partidos El partido no salió Como debía Así que bueno Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué sigue ahora Viene el Kohn Borussia Dortmund Versus Kohn O bueno Este equipo alemán Otra vez por la Bundesliga El goleador Otra vez de titular Y bueno Vamos con todo Ganar Borussia Señoras y señores Los saludo Eh, eh, eh Bueno Pelado Este cojudo No, no es pelado Creo que es un pelujón Ahí, a ver No, sí Medio, medio, medio Mira, mira, mira No puede ser Le va a ir a pegar al arco O no No, se la da Al goleador Cuidado Vamos, síguela luchándola Sigan luchándola Luchándola No, a ver, a ver La historia nos dice Que estamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver El goleador Uf Dime que es sin ángulo Pero buena Buena la intención Que pase Esos son los pases Que quiero Gran pase Gran pase Gran pase Me hubiera tenido Un poquito de ángulo De repente Me hubiera tenido Más peligro Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Ah, si tuviera Un poco más de ángulo En esa jugada Pero bien, bien Me quedé sin ángulo Me quedé sin ángulo No había un compañero Ahí para darle Era difícil No es imposible Pero era difícil Y ese empate Empate Se tiraron atrás Ya saben Los equipos así Se tiran atrás Pero tuvimos una oportunidad Una que otra tuvimos Tuvimos pocas igual Pero claras, claras No tuvimos Tuvimos ahí Una que se habrá fabricado Por ahí el goleador Y bueno Pero estuvimos ahí Estuvimos ahí Ahí nomás De haber anotado el gol Sobre todo La última Que hoy Si no que no tenía ángulo Si no la hubiera mandado Otro lado Y se viene a través Eliminatorios Pronto Bueno Titulares Otra vez Partido de Champions Bueno Vamos a ver Que tal nos va En la Champions A ver si ya podemos Anotar algún gol No sé Titulares Muy bien Bueno El goleador Por ahora No sé que tal Lo ven ustedes Yo lo veo bien Espero que resista Mal las lesiones Porque si quiere ser Un gran jugador Uno de los mejores Tiene que ser resistente A las lesiones No sé lesionarse Poder lesionarse una vez Pero dos, tres, cuatro Ya no jodas pues Demasiado Eso pasaba mucho en Brasil Bueno Ahora sí Vamos a ver A Borussia Dortmund Contra Sergin Maggio Algo así Bueno Estamos listos Vamos con todo Vamos Borussia A ver A ver Nadie me acompaña Tendría que ir solo Por ahora Por ahora Por ahora Ahí Vamos Ahí va el goleador Ay me la dejó Justa ahí Era mi momento Era mi momento Ahí era mi momento Gol 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 Mi primer gol En la Champions League Ahí está El goleador Otra vez aparece Para Borussia Dortmund Ya está con tremenda Está tremendo Muy buena Muy buena muchachos Muy buena Bueno ya se la había mandado ahí La lucha Se equivoca Y el defensa Se la quita Y bueno Le deja todo Y mira la definición Con toda la calidad De un crack De un crack El goleador la manda Donde no la va a alcanzar Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni los que sean de arqueros Ahí está Golazo Y el goleador anota el primero Aquí en esta Champions League Para el Borussia Dortmund 1 a 0 Cuidado Uy Tremendo tiro libre Tremendo tiro libre Muy cerca Muy bien Muy bien al portero Bien atajado Bien atajado Porque era complicada Muy bien Saca Saca Si quiere ganar Saca Cuidado Buenísimo el portero Otra vez Bien atajado Bien atajado Pero saque Si quiere ganar Agarra Listo Ya está Bueno Muy bien el portero Atentísimo Cuidado Cuidado Tremenda volea Tremenda volea Cerquita Cerquita Pero no suficiente Bueno Ahí está Vamos Saque 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 Y bueno Victoria Bien ganado Victoria del Borussia Con el gol de Artro El goleador otra vez Volvió a marcar Este gol Pues es el primero En la Champions Para él Y bueno Le dio la victoria Al Borussia Creo que ajusta No fue fácil igual El equipo Muy bien atrás Defendió bien Este equipo Pesado de todo Después del gol Se cerró atrás Y trató de contragolpear Pero Defendimos bien también Bueno Cuatro puntos Igual hay que tener cuidado A tres puntos Y ha ganado Le ganó a este equipo Así que bueno Vamos bien Por ahora Vamos bien Parece Y el goleador Obviamente Con Robert Lewandowski El equipo Del mes Tenía que estar Después del hack Trick Que se matió Tenía que estar Bueno A ver Viene otro partido Un partido más Un partido más Titular Ya tiene que ser titular De todas maneras Mira Ahí está la calidad Con la que definió El goleador Otra fotito Del recuerdo Para todos ustedes Para que lo guarden Luego viene Paraguay Y Brasil Menos nacionales Eliminatorias Que obviamente Creo que era el 98 Muy bien Igual este está Muy bonito Muy bonito Bueno Vamos a ganar Con todo Borussia Vamos Vamos Cuidado Buena A ver Arrancamos Aquí me ayuda Nadie Bueno Voy yo 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 Ahí dale Dale Buena Más atentos Más atentos Cuidado No cobras No cobras Ahí está Vamos Vamos Goleador Vamos Arranca Está bien Está bien Vamos Aquí nomás Acanga Nomás Acanga Acanga Ahí Ahí Le pegó Uff Está bien Está bien Hay que intentar así Esa es la típica Esa jugada nos sirve bastante Nos faltó un poquito más Porque parecía que entraba Cerca Cerca Ese balón Y bueno 0-0 Estos equipos así Siempre se meten atrás Y es complicado Es complicado llegarles La verdad Muy complicado Pero bueno Estuvimos ahí cerca Bueno Haciendo una buena parte Jugando con la selección Jugando con el Borussia Anotamos goles en la eliminatoria En la Champions En la Liga Creo que ha sido una buena parte Pero hay que Hay que seguir Todavía mucho Todavía falta mucho Por recorrer Hay que comenzar a anotar Más goles Y más Y más Y más En todas las competiciones Donde juguemos Bueno Vienen otra vez Las eliminatorias Contra Paraguay Y luego Brasil Que va a ser complicado Menos mal Que vamos a jugar Al menos de titulares Al menos para poder Llevar a la selección A un mundial Tiene que ser así Por lo menos Sin lesiones Y nada de eso Así que Tremenda Tremenda parte Hemos sentado A Bomeyán Creo que se llama Es un gran delantero También Pero parece que está Por ahora Nosotros somos titulares Así que bueno Gamer Espero les haya gustado Y seguimos con más DPS 2017 Y el goleador Artro En la próxima parte Así que gracias por su tiempo Y gracias Totales Chao Chao Un abrazo